Muy buenos días, bienvenidos a Ciudad Viva de lunes 9 de enero 2023. Todavía me cuesta, porque ya estamos segunda semana. Es verdad, es verdad, pasaron los reyes. No se termina más este año, es tremendo. No, pero ya dentro de poco vamos a estar con el tema de preparar las fiestas. Sí, en cualquier momento. Ya te ponen la decoración navideña. Por Dios, pero quedan muchas cosas, queda carnaval, se llama Santa. Carnaval tenemos fila, carnaval es largo del mundo. No, me quedé preocupada. No, ahora vuelve Taña y no podemos hablar mal de carnaval. Hay un tuit que dice que ya empezó el carnaval electoral. Bueno, pero eso nunca paró. No, 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 hay discrepo, eso, nunca paró. Nunca paró, creo que eso estuvo siempre. Para, antes de arrancar a los temas del día, me quiero meter en algo con lo que cerramos MBD, porque una Pilar Teixeiro se vio así... Interpelada. Interpelada, efectivamente, porque un recuerdo... Estaba nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez en la fotogalería de Trubil. Sí, señor. Nos mostró allí un montón de fotos de Montevideo histórico, y entre ellos un desfile de reyes en el cual había llamas, otros animalitos y un elefante. Pilar Teixeiro se acordó del elefante Leo. Y todos. ¿No me acordabas? Él no, él cantó que era joven. No tuvo infancia, usted. Pero yo no me acordaba del elefante Leo. Es más, no me gustaba mucho ir al zoológico. Pero yo desde el interior, para mí, venir con la escuela a ver a Leo era todo. Está bien, está bien, pero yo... A ver, a mí mucho el zoológico no me gustaba, los bichos encerrados son cosas, soy medio hippie de chingüe. No importa. A lo que voy es lo siguiente. Humo y humo, ¿eh? Sale humo. Sale humo de acá. ¿Qué quiere que le diga? A lo mejor me gustan los bichos encerrados. Ahí está. ¿Es el Leo? Declaraciones exclusivas de Leo en este momento. Leo, ¿todo bien? Buen día. No, no habla. No habla. Le cuesta porque tiene delay. Es por el móvil que tiene delay. Lo que es importante que yo, la verdad que no tenía ese dato, es que Leo fue el primer bebé elefante que nació fuera de su hábitat. Exactamente. Eso es. No fue Dumbo, digamos. No, no fue Dumbo. No, pero lo que quiero aclarar es lo siguiente, porque en el final de MBD dijimos que Leo pasó el chelito de los elefantitos en el 88. Hace tiempo. Y no, me equivoqué yo. Quien murió fue Yoti, su mamá. Y en el 88. Y parece que Leo en el 2002. Cerró sesión. Cerró sesión en el 2002. Capaz que tenemos que consultar al servicio zoológico de la intendencia. Ah, podríamos llamar. Me parece que podría ser interesante. Porque me parece que acá dicen que murió primero Leo que la mamá. Tenemos que evacuar esa duda. Antes de las 10 de la mañana hay que evacuar esa duda. 62 años tenía la madre de Leo. Sí. Murió bastante mayor. Me gustó eso que buscó usted y encontró, Pilar. De que había enviudado. Se enviudó. ¿Cómo fue que decía eso? Decía que... No me empujo. No era la ponche. No era la ponche. Me gusta que mientras busca Pilar Tejero porque enviudó a Yoti. ¿Y qué? Soy sola, decía Yoti. Era complicado. Me hace gustar a otra gente que dice eso. Hay gente acá en el canal que dice soy sola. Una cosa que soy sola y otra estoy sola. Claro. ¿Usted, Pilar? ¿Qué? No, ¿usted qué opina a propósito del tema de Yoti? ¿Eso decía? Es parte de la infancia. Acá la mayoría cantó, voy a decirlo, la mayoría cantó que no conocía a Leo. Pará, al principio. La mayoría. Mentirosos. Así, lo voy a... Hasta la madre de Leo. Mentirosos. La única que dice la verdad soy yo. Yo conocí a Leo. ¿Qué voy a hacer? Yo conozco a Leo Sala. Pero no. Yo conozco a varios Leo. Yo también. Leo Bade. Leo Bade. Leo Bade, tiene razón. Vamos a cambiar de tema. No, no. Antes de meternos en otros temas, por ejemplo, Brasil, que está bastante candenchi, tenemos que evacuar esta duda antes de las 10 de la mañana. Bueno, si alguien tiene alguna información, y si no, vamos a tratar desde producción, buscar a los referentes del zoológico para ver cuánto... No, en serio. Esto es una duda que me quiero... O sea, no podemos quedar con la duda. Dijo. Ante la duda. Arroba TV Ciudad Viva. Ahí va. Arroba TV Ciudad Viva es la forma de colocar allí, entonces, la respuesta correcta a esta trivia que comenzamos ahora. No, pero aparte es parte de la historia. Digo, uno piensa que es un tema banal, pero está asociado a recuerdos de infancia. Digo, no es solo mío. Digo, todas las escuelas venían a ver a Leo, ¿no? Digo, eso es... Digo, y cómo ha cambiado el concepto, evidentemente, José Manuel era un adelantado, de zoológico, ¿no? Nosotros veníamos a ver a los animales... Y el circo también, que era el circo de animales. No, es para todos. No me diga que usted no... Sí, me acuerdo. También me acuerdo de la leyenda urbana que si venía un circo a la ciudad... Perro, gato. Perro, gato, desaparecía. Esa leyenda no me acuerdo, pero las pocas veces que cayó un circo en mi pueblo... Y en San José no quedaba un gato. No, no sé, yo no tenía gato, pero íbamos, ¿cómo lo íbamos a ver? Qué patoso eso. Y está lleno de... Es horrible lo que estamos contando. En San José está lleno porque son maragatos. Es un lunes. Tremendo, otro tema que pongo sobre la mesa cortito antes de ir a Brasil. Vamos a tener una pyme con... Bueno, les iba a contar de la preocupación que hay a nivel de la población por los incendios que, bueno, se están acercando. Hay varios de ellos en el área metropolitana. Ni que hablar en el interior profundo, pero bueno, Salinas, Pinamar también. Se han acercado a Montevideo y el área metropolitana que realmente son de preocupar porque, aunque llueva, lo dijo el director nacional de bomberos, aunque llueva hoy, de todos modos hay riesgo porque la tierra está muy seca. Hay que tener cuidado del follaje. Hay una ley, además, de incendios forestales que desde el primero de noviembre hasta la segunda quincena de abril hay que tener muchísimo cuidado con prender fuego al aire libre. No, hay restricción. Hay restricción total. El viejo edicto del fuego. No sé si se sigue llamando edicto del fuego. Que fue actualizado en el 2021. Pero claro, y además hay un mapa que presenta la Dirección Nacional de Bomberos que está en rojo. Está en rojo, ¿no? No se puede prender fuego por ahí. Y si lo hace es para cocción, asado y demás, pero con mucha precaución, ¿no? No, tiene que tener, estar en un fogón que esté preestablecido antes. Sí, delimitado, lejos de follaje y demás. No se puede hacer fuego así en el piso para hacer un asado, ¿no? Estuvo Pablo Benítez la semana pasada acá en piso en MB Noticias, habló de eso, habló de esta ley que en el Parlamento tenía impulso del Frente Amplio y también de Cabildo Abierto sobre los busters, le dicen, el retiro que tiene que tener entre uno y otro plantación de árboles. Es lo que llamaban los cortafuegos, ¿no? Es decir, como ese espacio o ese pasillo que al final no tuvo el apoyo del oficialismo, quedó solo en el Frente Amplio y en el Cabildo Abierto y no prosperó. ¿Con todo algún motivo Benítez o no? No, Benítez no habló desde lo político. Dijo que cualquier iniciativa que contribuya a la seguridad es atendible, pero bueno, claro, tiene una visión técnica, no política. Sí, sí, claro, claro, claro. De todos modos hay una crítica por parte de algunos vecinos, inclusive desde algunos sindicatos, desde la policía, por ejemplo, que escuché, de la falta de recursos y la necesidad de que en algunos lugares fueran vecinos de la zona cuidando también sus casas, que ayudaron y colaboraron en la tarea de bomberos, ¿no? Una tarea que además es muy específica, es de cuidado, es de riesgo y bueno, habría una solicitud de recursos que no estarían dados ante la situación de, bueno, no digo de emergencia, pero de extrema atención que hay por la sequía reinante y los altos calores, ¿no? Las altas temperaturas. El tema que ha sido, que ha ocupado la agenda del mundo es Brasil, ¿no? En estas últimas horas, lo que pasó en Brasilia, en el Congreso, también en el Supremo Tribunal Federal y en Plan Alto, la invasión de bolsonaristas, allí lo estamos viendo, y la reacción del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva que decretó la intervención del Distrito Federal. O sea, Brasil tiene su Distrito Federal, que es la capital Brasilia, ustedes ya saben, es una ciudad modelo, creada para eso, para ser la sede del gobierno, una ciudad además que no tiene la posibilidad del tránsito, casi está pensada para los autos del tránsito, caminando, ¿no? No tiene casi veredas, son avenidas muy amplias, muy anchas, tiene poco arbolado, no se puede caminar. Y sin embargo, hay manifestaciones que están instaladas, ya hay campamentos antes de la asunción de Luis Ignacio Lula Silva, se esperaba este tipo de manifestaciones para la misma ceremonia de Asunción, fue en ese momento contenida, gracias a una acción de la policía brasileña y de la policía federal, debí decir, y también de la policía de Brasilia. Esto no ocurrió este domingo y bueno, terminó, derivó en esto, en esta invasión, que algunos la asemejan, la comparan con lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos, mismas características, porque bueno, fue una turba de gente que ingresó a varios de los lugares y provocó destrozos, enfrentamientos con la policía, algunos se ven, hay también videos que comenzaron a circular, incluso de la cadena O Globo, donde se ve a policías de Brasilia que se están haciendo videos, sacándose fotos con los manifestantes, como apoyando a los manifestantes, esto provocó que el presidente Luis Ignacio Lula Silva, bueno, llamara de atentado a la democracia y que va a buscar a los responsables, decían los que lo financiaron. Exacto, el tema va a estar presente en los contactos que vamos a tener enseguida de la pausa, porque bueno, es un tema que preocupa y como vos decías Luca, va a estar en la atención, estuvo la atención este domingo del mundo, que uno de los primeros que respondió, y de eso también vamos a estar hablando, es el presidente Joe Biden, seguramente recordando, teniendo muy presente lo que fue el asalto del Capitolio hace dos años, pero también Boric, Petro, ni que hablar desde Uruguay, Cancillería y el presidente de la calle. Qué tremendo esto de las imágenes, lo que estamos viendo. ¿Hay un número estipulado de cuántas personas participaron? Miles de personas, habla de cientos, pero son miles de personas, se ven las imágenes, a diferencia de Estados Unidos, todavía no se han reportado muertes, ¿se acuerdan que en Estados Unidos fueron seis las muertes? En este caso no se ha reportado todavía ninguna muerte allí los manifestantes. Mucho destrozo, ¿no? Sí. Mucho destrozo. Mucho destrozo, mucho manija también, ¿no? Jair Bolsonaro habló a última hora de ayer sobre las nueve y algo de la noche, de alguna manera condenando, de forma muy tibia, los sucesos que se dieron acá en la Plaza de los Tres Poderes, y además también, de alguna manera, mojándole la oreja a la izquierda, ¿no? No lo nombró directamente al presidente Lula como presidente, sino dijo quién está encargado del gobierno en este momento, porque hasta el momento tampoco Jair Bolsonaro ha aceptado la derrota electoral. Es increíble, es increíble que esto pase. Y en las horas previas, más allá de este pronunciamiento tibio que tuvo ayer a última hora, en las horas previas, en los días previos, había estado publicando también en la misma red social Twitter y otras cuentas que tiene, que iba a pasar algo, ¿no? Que estuviesen atentos que iba a pasar algo. Bueno, no sé. Algo pasó. Capaz que está orquestado esto. Es tremendo. No sé, es lo que dice el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se va a investigar. El gobernador del Distrito Federal hizo un video donde pidió ciertas disculpas, porque, bueno, Lula lo responsabilizó. De todas maneras, esta intervención lo saca de juego a este gobernador que es bolsonarista y que hasta el 31 de diciembre, en principio... De enero. Perdón, de enero, no tendrá poder sobre el Distrito Federal. Bueno, muy bien. Vamos a retomar este tema en un ratito nada más. ¿Ahora salimos? ¿Le parece...? ¿Cómo no? Salimos a las calles, pocas calles cortadas con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Lo vemos ahí, sigue perdiendo... Pasada por agua eso. ...la distribución de OCE. La gracia de interrido será... Una pena, porque con la escasez de agua que hay... No es que haya escasez, el tema es que para otros usos que cuando en verano se usa mucho más para riego, más piletas, piscinas y demás, hay que tener mucho más cuidado ante la ausencia de lluvias, ¿no? Una primavera seca, un verano seca. Bueno, pero les decimos que de calles cortadas hay que prestar atención en lo que es Ciudad Vieja que desde las 6 de la tarde hasta la medianoche va a estar cortado por una filmación en, preste atención, Rincón, Rincón entre Treti y César Andí y Tizangón entre Buenos Aires y el 25 de Mayo, Juan Carlos Gómez entre el 25 de Mayo y Buenos Aires, Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Rincón, Juncal entre Plaza Independencia y Rincón. Estamos hablando de todo lo que es la Plaza Independencia hacia la Plaza Matriz, ¿no? ¿Película o serie? No sabemos. Dice filmación, dice filmación. Y después otra filmación en General Flores entre Avenida de las Leyes e Isidoro de María que también va a cortar a Yatay entre Floro Costa y Marcelino Sosa. Esto, digo, es desde las 23.30 a las 5 del martes 10. Ahí casi no va a afectar, ¿no? Casi no va a afectar porque hay poca gente circulando en Montevideo, ¿no? Ahí la calle que recién pasamos era la zona donde va a estar afectada. Sí, justamente, ¿no? Exactamente. En el entorno del Palacio, ahora estamos en el Corredor Garzón y estamos escuchando a Madonna. Le digo por si me quiere poner ahí un puntito en Adivina la Canción. ¿Quiere convertirlo? Miren que a mí prenden la mecha y arranco. No, no, está bien. Vamos a ir al tiempo, ¿le parece? A ver, cuéntame, ¿cómo va a estar hoy? ¿Cómo arranca, bueno, la jornada? Que está bastante agradable. Lunes 9, se prevé cielo claro y nuboso con una mínima de 18, una máxima de 29. ¿Y ahora? Para mañana martes. ¿Y ahora? No sé. 22, dice Taroco. ¿Está en el motion, Taroco? No, 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 no. Como cancino, así está. Porque viene de un fin de semana agitado. No, se expuso al sol porque está coloradicto. No, bueno. Martes, mañana 10, se prevé un cielo algo nuboso y nuboso, una mínima de 19, una máxima de 31. Y el miércoles 11, cielo claro y algo nuboso periodos, declaro una mínima de 21, una máxima de 32. De aquí, al fin de semana, no se prevén lluvias en principio. Sí, sí. Hay una cierta probabilidad de lluvia el jueves, muy escasa, pero después ya el resto de la semana no se prevén lluvias y esto que decía Pilar, la escasez de agua en todo el territorio nacional. Hoy escuchaba al intendente Besosi de allí de... ¿De Soriano? Sí, me fue Soriano, que decía que es muy riesgosa la situación, inclusive están llevando agua con los vehículos municipales y no dan abasto. Tremendo. Bueno, me trae suena de police, every break you take. Muy bien. Ahí tiene, le tiro esa para que vaya viendo, Luca Veloz. Estamos en las redes sociales, ya lo contó Luquita, pero en un ratito vamos a estar leyendo mensajes que llegan a través de arroba TV Ciudad Viva, arroba TV Ciudad Viva. También estamos en Facebook, TV Ciudad UI y en Instagram, TV Ciudad, así derechito. Por esa vía se pueden comunicar con nosotros, así que en un rato vamos a estar compartiendo mensajes para hablar del elefante Leo o si hacemos la memoria de Pilar y la elefante Yotti, ¿quién viudó hace mucho tiempo? Yotti. Yotti había en viudada. Yotti era la mamá. Bueno, la mamá. Exactamente. Bueno. Bien. Bueno, vamos a tener enseguida la pausa a Camilo López Buriani, politólogo, para analizar desde Uruguay todo lo que pasó ayer, pero que ya venía con antecedentes. Desde hace una semana, por lo menos, los manifestantes estaban allí haciendo campamento en el entorno de la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Un tema que además Camilo López ha seguido de cerca y bueno, nos va a dar su análisis y su parecer. Pero no es el único contacto que vamos a tener esta mañana sobre este tema. También vamos a estar con Carlos Amaury Chamorro. Sí, Amaury Chamorro, que es asesor de campaña de Lula da Silva. Ex, trabajó en el gobierno anterior de Lula, ex asesor de Lula en el gobierno, también en el gobierno de Rafael Correa, ahora está llegando a Colombia, de Correa, de Maduro. En este momento, llegando a Colombia para también trabajar con Petro. Pero a propósito de esto, estuvo en Brasilia ayer mismo y por eso vamos a hablar con él. Muy bien. Y también nos va a estar visitando Magdalena Bola, que es médica dermatóloga y profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología de la UDELAR para hablar de los cuidados que hay que tener con el sol, ¿no? Cuidados para evitar todo tipo de doencias, cáncer de piel, entre otras cosas. Estamos en una época bastante compleja donde todo el mundo va a la playa, hay una obsesión por estar bronceado todo el tiempo que eso no es muy sano, que digamos, así que de eso y más recomendaciones, las precauciones que hay que tener, vamos a estar hablando con ella en el Correa de la Mañana. Bueno, una pausa y ya venimos. ¿Qué les parece? Y este es Van Halen. Van Halen. Estuvo en el... Sí. Cilindro municipal. Sí. Sí. I see the trouble so round And I know Baby, just how you feel Bien, y Brasil es uno de los temas centrales de esta jornada, sobre todo de análisis para, bueno, saber qué es lo que pasó y por eso en Ciudad Viva, la verdad, Luca, estamos optando por un análisis desde Uruguay con una persona, un politólogo que ha seguido muy de cerca todo lo que es la actividad de Brasil, sobre todo en este último tiempo y... Casi de la casa, Camilo. Casi de la casa, Camilo. Es verdad. Y bueno, después también un testimonio desde Brasilia que hasta estuvo presente cuando estaba pasando toda esta situación, ¿no? Exacto. A Mauri Chamorro que es ex asesor del gobierno de Lula da Silva, el gobierno anterior y estuvo allí en Brasilia hace unas horas nada más y por eso queríamos tener de primera mano qué es lo que se vivió allí. También ha estado publicando algunas comunicaciones, por ejemplo, la del ministro de Comunicaciones, valga la redundancia, que entró a su despacho y estaba todo destrozado. ¿Cómo le va, Mauri? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Un saludo a todas y a todos. Gracias por la invitación, poder estar aquí y poder participar de este programa. Es muy importante, yo creo que, debatirlo en toda América Latina lo que está ocurriendo en Brasilia. Usted estuvo hace unas horas nada más en Brasilia, ¿cómo se vivía allí el panorama? Mira, solo haciendo una acotación, yo no estuve en Brasilia físicamente, estuve acompañando desde Brasil, obviamente, toda la situación, pero muy de cerca con los equipos, inclusive, de la misma presidencia de la República. La situación es muy compleja porque, pese a que ya se dice controlada, existe, obviamente, en el país un clima de división muy grande. 50% votó por el presidente Lula, 50% del país votó en contra del presidente Lula y ese 50% que votó en contra una gran parte de él, inclusive, se ha armado. O sea, no podemos desconsiderar que en los últimos cuatro años el presidente Jair Bolsonaro, porque realmente lo explicitó el expresidente Bolsonaro, generó una milicia con, se adquirieron más de un millón de armas, entre ellas muchas armas de guerra, cosas que nunca había existido en Brasil. Entonces, existe una actitud violenta, agresiva, que aún no ha sido totalmente controlada por parte del gobierno. Se han tomado refinerías, se han cerrado importantes carreteras. Lo que ha ocurrido no ha sido solo en Brasilia, en Brasilia yo creo que es la punta del iceberg, porque realmente tomarse el palacio presidencial, el Congreso Nacional y el STF, el Superior Tribunal Federal, es simbólicamente algo muy grave, pero también yo hago una llamada a la atención y yo creo que vale acompañar de que es inaudito que se pudiera invadir con tanta facilidad, no hubo presencia de las Fuerzas Armadas que tienen que trabajar por defecto, digamos, por oficio para la defensa, o sea, el ejército brasilero tiene un batallón específico como una tropa de choque para este tipo de cosas y no se vio presente en ningún lugar. es algo muy delicado lo que está pasando en el país y América Latina tiene que acompañar, no está, yo diría que no está totalmente controlada la situación, puede ser que los espacios físicos dentro del Congreso Nacional, de la Corte, del Tribunal y también del Palacio Presidencial ya hayan sido sacados los manifestantes golpistas, terroristas que intentaron, que invadieron. no obstante, el clima en Brasil es muy tenso y esa gente está dispuesta a todo y tenemos que saberlo y actuar conforme. Ayer se veía a última hora que algunos tanques estaban posicionados cerca del batallón, cerca del cuartel del batallón de la Policía Militar de Brasilia donde estaban instalados los campamentos. ¿Esto es así? ¿Qué noticia tiene usted? Ya que hemos visto también que ha publicado alguna comunicación del Ministro de Comunicaciones. En realidad eso es el comando conjunto, es el cuartel general del ejército brasilero, es a donde queda el comando conjunto. En ese local la Policía Militar del Distrito Federal, o sea, recordemos que Brasil está dentro de un espacio geográfico político que se llama Distrito Federal. El Distrito Federal tiene un gobernador y Brasil, algunos no lo saben, pero Brasil los gobernadores tienen el comando de la Policía Militar de sus respectivos estados. Después de todo lo que ocurrió y después que el presidente, bueno, Alexandre Moraes, uno de los ministros de la Suprema Corte, actuó a pedido de la Advocacia General de la Unión para suspender por 90 días al gobernador porque sí tiene responsabilidad obviamente por lo ocurrido. ¿Por qué? Porque él no envió ya anticipadamente porque se sabía llegaban miles y miles de manifestantes terroristas bolsonaristas a Brasilia y en ningún momento él desplazó la Policía Militar para poder hacer un acompañamiento de esa supuesta manifestación. Entonces, cuando él fue suspendido y ya cuando asume la seguridad del Distrito Federal, el actual secretario general del Ministerio de Justicia de Brasil, a partir de un decreto firmado por el mismo presidente Lula, entonces la Policía Militar del Distrito Federal recibió una orden de acabar con los campamentos, esos campamentos que ustedes deben haber visto, que está desde antes inclusive casi en algunos lugares de la elección presidencial, no obstante, después de que ganó el presidente Lula se han mantenido miles de personas al frente del ejército brasileño de las bases de los cuarteles pidiendo una intervención militar. Entonces, cuando la Policía Militar fue por orden del encargado de la seguridad ahora del Distrito Federal a quitarlos, a retirarlos, el ejército con una actitud que debe tener una lectura un poco más profunda, pone algunas tanquetas, en realidad algunos tanques de guerra e impide que la Policía Militar del Distrito Federal cumpla una orden del Ejecutivo que era retirar de esos manifestantes. No obstante, eso ya fue resuelto, fueron retirados los manifestantes y ya hay una orden de que no va a poder haber más concentraciones al frente de ningún cuartel en Brasilia. Entonces, ahora lo que tenemos que ver también la actitud del gobierno nacional en relación a todo lo que, al gobierno federal, perdón, a todas las manifestaciones y todas las tentativas de actos terroristas como, por ejemplo, tomarse las refinerías que son lugares a donde ustedes saben es muy peligroso, eso puede haber un accidente, una explosión y al mismo tiempo son esenciales para mantener la cotidianeidad, la normalidad del país funcionando tranquilamente porque obviamente son los proveedores no solo de la gasolina, no solo del combustible para que funcionen los camiones, los carros, pero también de productos químicos. Entonces, hay un temor en ese sentido. Entonces, debemos acompañar lo que está ocurriendo que no es solo en Brasilia, fue en todo el país, los bolsonaristas están dispuestos a todos, ellos vienen siendo alimentados desde hace muchos años para entrar en un, para generar una guerra civil, la verdad, la verdad es esa y lo han demostrado. Están armados, muchos de ellos están armados y estarían dispuestos a todo. Antes de la posesión del presidente Lula se descubrió una tentativa de atentado terrorista donde se puso una bomba abajo en las ruedas de un camión que transportaba combustibles, hubiera sido una explosión terrible en un lugar con una densidad poblacional sensible. Entonces, vemos que ellos están dispuestos a todo y tienen que ser tratados como terroristas, como golpistas y que el gobierno federal y la justicia brasileña puedan actuar lo más rápido posible. Bien, a Mauri, te pedimos un minuto porque vamos a volver ahora a Uruguay para recibir a Camilo López Buriani, que, bueno, politólogo que ha seguido muy de cerca todo este tema. Camilo, muy buenos días, gracias por estos minutos. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes el espacio y la reflexión conjunta sobre un asunto tan importante y delicado. Camilo, ¿sabés que una de las cuestiones que estábamos cuando estábamos preparando la entrevista, sobre todo pensando, es cómo definir esto que pasó? Para nosotros decimos, lo ha dicho así el propio presidente Lula, lo ha dicho así buenos jerarcas y presidentes de varias partes del mundo, un atentado a la democracia. ¿Cómo se puede encuadrar esto que pasó, este reclamo de golpe de Estado por parte de seguidores de un expresidente? Quizás tres cosas para tener tres elementos iniciales y contextualizar esto. Esto es un atentado a la democracia, esto es un acto bautista que no es nuevo porque es parte de una serie de procesos en los que podemos enmarcar el accionar del bolsonarismo y de la ultraderecha brasileña en los últimos tiempos, como primera cosa. O sea, esto no es nuevo. Hay que remontarse a ver las discusiones sobre la legitimidad de la democracia, del sistema electoral, las discusiones sobre la justicia, las discusiones sobre la prensa, hay una prédica, hay una forma de dirigirse y un discurso que orada, que va afectando la calidad democrática en Brasil, que va cuestionando las instituciones liberales y republicanas de la democracia brasileña y eso no es nuevo de parte del bolsonarismo. Esto está ocurriendo claramente con presiones violentas que vienen de antes. En el momento que se da el diploma de presidente de la República, Lula, se intenta tomar la sede de la Policía Federal en Brasilia, hay también en ese mismo momento quema de autos y de buses en la capital y como decía Mauricio Amorra hace un rato esto hay que verlo más allá de Brasilia también. Como les decía, hay que verlo en el tiempo como un proceso que viene prepararnos, un proceso que exclusivamente se viene construyendo como parte de esa contestación, esta idea de fraude electoral, de desconfianza, de un Bolsonaro que representa un verdadero pueblo que es distinto a un éxito corrupto, es una construcción discursiva confrontativa que viene así. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que este no es un elemento que hay que entenderlo en el marco de un proceso global de ascenso y contestación de estas ultraderechas a nivel global contra la democracia y hacia sus elementos de consenso a nivel global, de ciertos valores, normas y principios. Esto tiene elementos comparables con lo que pasó en Estados Unidos, pero el tercer punto que les quiero plantear es la particularidad del caso brasileño y del caso de los latinoamericanos. Esto también pasó en Alemania, queriendo los grupos en el 2020 también ingresar a espacios institucionales. Esto también ocurre en Italia en distintos momentos. O sea, las ultraderechas tienen estas acciones como parte de su forma de moverse políticamente. Esto viene de antes, esto como primer elemento, esto tiene una, hay que entenderlo en el plano global y en tercer punto me parece que hay que tener presente que Brasil tiene y América Latina tienen una relación con las fuerzas de seguridad del Estado, con este tipo de relacionamiento civil militar muy particular y mucho más complejo que otros casos como podemos ver en Europa de las acciones de estas ultraderechas y eso pone a la estabilidad democrática todavía con necesidad de atenderla con mayor urgencia, con mayor, con una lupa más grande. Este me parece que es un dato no menor, algunos de los hechos que Amorich Amor señalaba recién sobre el papel de, primero, cómo el sistema federal, las distintas localidades, las distintas, cómo los distintos espacios de seguridad del Estado responden a distintos niveles de gobierno, cómo esto se coordina, en este momento Brasil, el Instituto Federal está bajo la intervención federal en el área de la seguridad y este tipo de relacionamiento es clave. Recordemos que estos mismos militares, los militares que han generado señales políticos un poco contradictorios, por ejemplo, en el caso de la asunción de los nuevos comandantes de las fuerzas en este último mes en el principio del gobierno Lula, el ex comandante jefe del ejército que ocupó un cargo ministerial en el gobierno de Bolsonaro y las Boas durante el juicio a Lula se pronunció en contra del habeas corpus con Lula ejerciendo presión sobre la tribuna federal. Entonces, esta lógica de peso del militares que viene de una tradición muy lejana y que puede remontarse hasta el imperio hasta las épocas del Brasil imperial hacen que esta relación con los aparatos de seguridad del Estado, con la burocracia y la seguridad del Estado sean claves para el escenario político brasileño hoy. Por eso, primero, esta cuestión de esto no es nuevo, lo segundo es que esto se parece a cosas a nivel global pero en este caso latinoamericanos tienen especificidades que hacen al asunto aún más complicado. Camilo, te quería preguntar y después le doy paso también a Maury Chamorro con respecto a lo que va a pasar de aquí en más, sobre todo pensando en el Congreso que asume el primero de febrero. Si esto cambia, quizás a favor de Lula lo que pueda hacer digamos el resto de su gobierno o no podrá tener incidencia, ¿no? ¿Cómo puede haber reacomodos? ¿Es esperable que haya reacomodos en este sentido? Bien, prever el futuro y prever el futuro de una situación tan cambiante y tan inestable como tenemos me parece por lo menos la percepción que yo tengo de hoy es bastante difícil de realizar. Una cosa que uno puede decir es el 50% de votantes de Bolsonaro no son todos los que se movilizaron ayer el bolsonarismo la ultraderecha la derecha más más duro de la derecha brasileña puede ser en torno de un tercio el 30% de la población es una parte de lo que vimos ayer aunque la expresión de lo que se dio ayer es creo que el núcleo duro del bolsonarismo que recoge grupos hasta de corte neofascista como son los integralistas que vienen de la experiencia fascista fuera de Europa más densa que fue el integralismo brasileño de la línea de Salgado sobre el cual Bolsonaro retoma el lema de parte y familia que viene de esa tradición o sea el bolsonarismo aparece allí marchando por ejemplo además de marchar sobre el plan alto de la presidencia de la república sobre el extremo tribunal federal también lo hace sobre el congreso un parlamento donde el partido liberal partido que acoge a Bolsonaro tiene una mayoría importante es la bancada más relevante de la cámara de los diputados tiene una presencia de bolsonarismo muy importante a nivel de la de la cámara de senadores también bueno en ese contexto hay señales contradictorias de parte de esos liderazgos partidarios ¿no? Valdemar Costaneto presidente del PL del partido liberal del partido en el Estado Bolsonaro señaló repugió las marchas pero reconoció el papel de los patriotas entre comillas concentrándose en los cuarteles entonces hay señales ambiguas hay señales contradictorias un bolsonarismo que avanza sobre estos espacios institucionales que tiene actitudes golpistas pero que también tiene un núcleo importante en el parlamento y que también tiene poderes territoriales en términos de relación con los gobernadores muy fuertes y que también tiene un espacio de oposición política desde las redes sociales desde la movilización en el espacio público también muy potente así que hay que ver cómo impacta esto en ese núcleo de constelación de derechos que hay en Brasil y cómo esto puede afectar la configuración política en el Congreso creo que hay que ver la política no solamente en el Congreso sino también en esta discusión de bueno hay que discutir quiénes apoyan le han apoyado y han financiado que la gente estuviera durante tanto tiempo ante los cuarteles quién pagó estos sonidos que movieron gente hasta Brasilia quiénes cómo se organizaron estas cosas cómo esto se movió por un conjunto de redes de extrema derecha que funcionan de extrema derecha que funcionan a través de Telegram y de Whatsapp por ejemplo y que han ido coordinando estos asuntos y particularmente tener presente que esto es parte de un proceso global un proceso que viene que tiene tiempo y que hay que tomárselo muy en serio y que son un verdadero desafío a la democracia a propósito de esto que decía Camilo Mauri cómo cómo se enfrenta entonces este tercio del Parlamento que está controlado por la bancada del agronegocio la bancada de Biblia Güey y Bala que ayer el presidente Lula también acusaba directamente decía que esto tenía una financiación clara que él la iba a buscar y responsabilizó al agronegocio ¿no? Perdón más que el agronegocio hay un factor muy importante que son las iglesias evangélicas en Brasil las iglesias neopentecostales gran parte del radicalismo de los bolsonaristas y también de su organización y la decisión de un golpe de estado pasan por las estructuras de las iglesias evangélicas en Brasil el agronegocio los grandes industriales brasileros golpistas terroristas que fueron los mismos muchos de ellos son los mismos que financiaron y apoyaron el golpe de estado del 64 hay que tenerlo claro están apoyando en este momento este tipo de acciones de desestabilización de la democracia brasileña no obstante las iglesias evangélicas son un actor político más reciente que tiene que ser entendido como un actor político y no simplemente como una iglesia un espacio de culto un espacio de adoración religiosa pero si como una estructura política que tiene por detrás una estructura económica muy vinculada al narcotráfico muy vinculada a las organizaciones criminales en todo Brasil son en algunos grandes espacios de lavado de dinero y que tienen estructuras comunicacionales muy poderosas radios televisiones y que a su vez logran dialogar con un amplio sector de la población brasileña más del 20% de los brasileños ya se declaran se declaran evangélicos como lo dijo muy bien Camilo en realidad el 50% que no votó por Lula es antipetista es anti izquierda y se portará de esa manera independiente del candidato que vaya a segunda vuelta pero que sea de izquierda siempre va a haber esa agrupación de ese sector un amplio sector se calcula que también entre un 15 o 20% sean sí bolsonaristas radicales gente armada o sea muchas personas que invadieron el palacio presidencial que invadieron el congreso brasileño estaban armadas o sea quiero decir que hay el riesgo que ellos están dispuestos a tomar no es simplemente una invasión porque tuvieron una oportunidad no puede ser tomado esto como una manifestación que se descontroló era una tentativa de golpe de estado las personas había mucha gente armada hay periodistas que lo cuentan e inclusive un periodista que estuvo secuestrado durante un tiempo dentro de Brasil dentro del congreso brasileño y que él vio a la gente armada entonces la situación es extremadamente complicada tiene que ser llevado esto muy a serio tiene que ser tiene que pagar ante la justicia aquellos que fueron detenidos identificados esto no puede quedar simplemente como si fuera una manifestación fue una tentativa de golpe de estado esto tiene un financiamiento el agronegocio está por detrás algunos empresarios no todos y esto tiene que ser llevado hasta las últimas consecuencias una pregunta quizás para los dos por mi parte de la última que la respuesta de Bolsonaro llegó tarde ayer pero hubo una expresión en redes diciendo como que no se afiliaba a un ataque a un asalto de este tipo pero le responde de alguna manera también a Lula cómo quedará la situación de Bolsonaro si bien estaba en el exterior posicionado y cómo evalúan brevemente en 30 segundos si pueden ambos con esta respuesta bueno el ministro de justicia Flavio Dino ayer dijo que no tiene en este momento pruebas concretas de que lo ocurrido fue responsabilidad de Bolsonaro yo creo que con todo el respeto y cariño que se lo merece por un gran hombre a mí me parece un poco temerario decirlo porque en realidad Bolsonaro viene hace años diciendo que está preparando sus votantes para esto entonces no puede ser que injusto cuando ocurre es que no hay ninguna prueba concreta eso tiene que y Bolsonaro ha tenido cuidado porque sabe que el gobierno Biden y también el Congreso de Estados Unidos rechazaron lo ocurrido y que él puede ser expulsado él puede ser extraditado inclusive a Brasil por la justicia a Brasil era caso donde ella lo requiera bien Camilo bueno hoy temprano algunos pude leer que algunos legisladores demócratas estadounidenses ya se planteaban en esta misma línea que decía Mauri de algún tipo de vuelta de Bolsonaro de esforzar la idea de Bolsonaro a Brasil para que se responsabilizara estos asuntos es claro que yo no voy a entrar en la discusión jurídica si hay o no hay pruebas la justicia brasileña verá pero lo que sí comparto es que hay una forma de reconstruir un discurso instigador contra ciertas instituciones de la democracia en Brasil claramente desarrollado por Bolsonaro desde antes de ser presidente durante su presidencia desde la estimación del sistema electoral de discusión sobre distintos asuntos de la democracia brasileña de una forma muy clara y muy confrontativa también con relación a la prensa con relación a la justicia entonces yo creo que hay elementos que no sé si legales para la acción pero sí para entender políticamente la responsabilidad política de Bolsonaro claro de Bolsonaro de otros actores que fueron parte del gobierno Bolsonaro hay que ver declaraciones en redes sociales del ex ministro Ernesto Araujo hablando de que este era un momento del caos del caos creador para generar un nuevo espacio que no sea el orden impuesto por el PT o sea creo que aquí hay una red histórica muy fuerte muy pensada muy construida muy elaborada en términos de mensajes la ultraderecha brasileña tiene una construcción inclusiva y argumentativa muy densa que hay que tomar en serio que muchas veces por distintas formas de magnificación nos parecen tienen como ciertos elementos de color o ciertos elementos en los que parece gracioso pero no lo es tiene mucha densidad conceptual tuvieron uno de los principales gurúes de la ultraderecha en el periodo que fue Lago Carvalho generando contenidos y bueno y hay que volver a discutir a mejorar la calidad del debate político para que puedan argumentarse las cosas en términos de buenas razones sobre la defensa y la importancia de la democracia en Brasil yo creo que aquí hay una responsabilidad política muy 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 relevante que no puede dejar que no puede dejarse más allá de lo que la justicia pueda Camilo López Camilo López después de agradecerles hacemos una brevísima pausa y ya venimos a hablar presta atención todo lo que tiene que ver con los cuidados de la piel y sobre todo en verano que además la piel está mucho más expuesta ahí va ahí va mercado de historia son las 9 de la mañana 28 minutos hace pocos días se lo decíamos hoy en el arranque de Ciudad Viva se lanzó la campaña La Sombra Te Cuida es una campaña diseñada por el Ministerio de Salud Pública y Ambiente para concientizar a la población acerca de los efectos de la exposición a la radiación ultravioleta provocada por los rayos solares el cáncer de piel es el más frecuente en nuestro país y en el mundo también se registra un total de 3.200 casos y 146 fallecimientos al año en el país y una incidencia similar tanto en hombres como en mujeres tres personas fallecen por semana según datos del Ministerio de Salud Pública y es por eso que estamos recibiendo hasta ahora Magdalena Bola médica dermatóloga además profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología de la UDELAR bueno para desaznarnos y para recomendarnos qué hacer en el marco de una temporada donde toda la gente parece que está obsesionada con tomar sol todo el tiempo ¿qué tal? bienvenida buen día muy bien buenos días muchísimas gracias por la invitación si es así nosotros el cuidado de la piel lo tenemos que promover todo el año pero es verdad que uno se acerca en estas fechas y empieza a pensar un poco más lo que recomendamos es la no exposición al sol en general buscar la sombra siempre la ropa ropa de trama gruesa el color es un poco discutido pero bueno mejor son los tonos pasteles el gorro los lentes y lo poco que queda al aire digamos usar protector solar eso en realidad en este tiempo con el calor que hace con la posibilidad de ir a la playa al campo a lo que sea es muy difícil ¿no? ¿cómo sería el equilibrio Magdalena digamos pensando en la realidad y en tener por ejemplo hijos chicos hijos adolescentes? bueno es difícil es verdad que es difícil hay pacientes que nos gusta el aire libre el sol y bueno la actividad también al aire libre que es un poco lo que y sobre todo también la infancia como tú bien dijiste que es donde uno más recibe porque de repente la edad ya 70 los adultos mayores ya están en una edad que ya recibieron todo el sol y la piel tiene recuerdo entonces ahí el trabajo es distinto pero en el niño y en el joven hay que hacer mucho más sí es muy difícil muy difícil la verdad nosotros en los niños están cada vez más recomendando las licras esas remeras de agua bueno la sombrilla es difícil mantenerlos abajo y bueno entonces hay no queda otra que escapar de la playa en el horario y hay con respecto a los datos que decía Josema por ejemplo ¿hay una línea directa entre cáncer de piel y sol? sí sí hay varios tipos de cáncer de piel eso es lo otro hay un cáncer que es el más maligno que es el melanoma después van a estar los carcinomas el carcinoma vasocelular es el que todo blanco adulto ha tenido y tendrá eso hago diagnóstico todos los días hacemos en la consulta diagnóstico y ese es el que no nos defigura es el que nos defigura perdón es el que no nos mata en principio entonces pero todos estos tienen alta relación con el sol todos hay algunos otros que no como los que surgen por ejemplo en las palmas y en las plantas a las uñas pero en general todos tienen una reacción directa la prevención sigue siendo fundamental eso es fundamental de rajatabla no ir en horas no adecuadas al sol estamos hablando entre las 10 y las 16 horas sí más o menos hay aplicaciones que dicen el factor de ultravioleta eso a veces está bueno verlo pero a veces puede cambiar y puede engañar sobre todo engaña el viendo las nubes entonces sí eso es más o menos pero como experta en la materia ¿le damos bolilla a ese tipo de cosas nosotros? sí seguro que sí me ha pasado que me han fallado porque bueno de repente son a minuto a minuto y se corre la nube y el factorito todavía sigue siendo bajo pero sí sí yo le quería preguntar respecto a la necesidad de los cuidados o las protecciones más allá de de todos esos cuidados que tú mencionaste uno usa el protector solar de manera bueno uno usa el protector solar punto dos es muy caro en general y tres cada cuatro lo tiene que usar porque yo me pongo cuando voy a la playa después no lo repongo más digo ¿cómo sería ese uso adecuado y después el tema del precio yo sé que escapa a ustedes pero digo es todo un tema es un objeto de uso yo cuando vas a ponerle a los chiquilines digo realmente ponete poquito que haces y te podés ayudar claro yo creo que la cantidad es lo que importa porque si ponemos poca cantidad como a veces dicen los pacientes no doctora pero no se preocupe que yo les digo ay el precio no pero rinde no no tiene es de las cosas que no tiene que rendir porque hay que poner una cantidad importante y bueno por eso nosotros hacemos hincapié en la sombra y la ropa y además el fotoprotector se va se lava se saca uno con la ropa no se va se va se va con la ropa con el roce cuando uno se toca y además tiene un componente orgánico que persiste pero tiene un componente químico y orgánico que es el que se fotoactiva y se pierde como sustancia entonces se desactiva y hay que cambiarlo hay que reponerlo cada dos horas cada dos horas y más el de la cara que es carísimo si por eso el gorro visera con 7 centímetros de ala que pasa con la salida del agua si uno se mete al agua hay que volver a ponerse hay que secarse y volver a ponerse hay algunos más recomendados que otros no estoy hablando de marcas sino de tipos que hay que pensar que factor números y bueno cuanto más alto mejor y acompañado del UVA que también tiene que tener los dos anti-VV y anti-UVA estamos hablando de cuanto más alto mejor 70 no me bloquea todo si ah si sería eso si el bronceo saludable no existe entonces como se va regulando eso porque antes se hablaba del factor 30 que era un montón supuestamente y era el que había que usar después se subía el 50 y ahora estamos hablando del 70 que jamás en mi vida usé por ejemplo el factor 70 y también están reguladas las distintas regulaciones europeas o americanas varían y solo le dejan poner por ejemplo 50 más y en realidad son 70 eso ha ido cambiando muchos dermatólogos hay varias discusiones en los congresos de fotoprotección que es bien interesante cambiamos un poco el discurso porque eso de 30 se decía la diferencia entre 30 y 100 en el laboratorio no había mucha diferencia pero en la vida real que uno ya se aplica con poca cantidad y que lo reaplica tardíamente al parecer ahí sí se verían las ventajas con respecto a usted mencionaba los distintos cánceres de piel que hay en nuestro país no sé cuál es el más extendido digamos pero de qué manera nosotros podemos cuidarnos prestar atención a qué debemos qué debemos mirar en el cuerpo nuestro y en el cuerpo de los chiquilines por ejemplo ahí está eso es bien importante nosotros promovemos muchísimo el autoexamen mirarse la piel y mirar al otro porque el dorso y mirarse entre nosotros y conocer y bueno cualquier lesión nueva cualquier lesión que sangre que pique cualquier herida que no cure esos tienen que ser consultados y después un poco saber el riesgo que tiene cada uno que eso lo sabes con la primer consulta del dermatólogo que son las pieles blancas las pieles que ya tienen mucho daño solar y los pacientes que tienen muchos lunares esos son los que tienen que tener mucho más conciencia y controlarse de repente mucho más seguido que otras poblaciones lunares no pecas pecas también sí porque la peca es signo que a veces es como lindo nos gusta es signo de daño solar hay que tomar precauciones hay gente que tiene más pecas que otras digamos es genético es genético porque corresponde a un tipo de piel o sea lo que tú heredas no son las pecas sino la piel blanca y ahí te viene la peca pero la peca es por exposición ¿qué pasa con la obsesión que tiene mucha gente con broncearse a ver bueno cuénteme de eso y bueno yo creo que igual se está dejando más de moda estamos haciendo hincapié en que se deje más de moda y bueno estamos trabajando en eso hay autobranciantes hay sustancias que un poco modifican el color pero la idea es que hay que perder esa moda no tenemos mucha otra solución las camas solares son también completamente perjudiciales es un tema cultural ¿por qué es eso tan fuerte? bueno dice que fue Cocoyanel mi profesor siempre me decía que la culpable de todo era Cocoyanel que fue la que empezó a imponer la moda del bronceado ajá sí la bronceada es más como algo saludable claro y todo lo contrario son estas culturas en Japón conocí la sombrilla sombrilla personal nunca había visto el paraguas la sombrilla y como con un bordecito así como de tela y los guantes andaban con guantes las japonesas iban a la feria todas no tendrían el calor que tenemos acá no bueno no más o menos tan horrible pero sí pero el sol pica en todas partes sí ahí está recién hablábamos de de las franjas etarias de alguna manera ¿no? una persona más veterana ya tomó todo el sol su piel tiene memoria y demás pero ha identificado que no sé el cáncer de la piel afecte más a los más chiquitos por ejemplo ¿cómo se da? ¿cómo se distribuye eso? no en realidad como es daño acumulado es cuanto más años más riesgo tenemos lo que sí sabemos que el sol lo tomamos en la infancia porque la verdad es que el adulto tenemos 10 días de licencia entonces te agarra anulado y el paciente dice no doctora yo a la playa no pero la infancia sí la infancia muchos que teníamos todos los 3 meses de verano que estaban afuera entonces en la infancia es que uno adquiere está escrito 80% de la radiación de diabetes la adquiere en la infancia o sea hay que ser más precavidos en la infancia y en la adolescencia porque no sí sí pero sobre todo por eso acumulado no tanto por el riesgo porque el cáncer de piel en los niños es casi casi que no existe ahí está claro por suerte en los más chiquitos se dejan poner gorro manga larga todo ya en la adolescencia ahí está la lucha la apuesta está perdida ¿no? bueno casi seguimos luchando las madres seguimos luchando en los otros días tomábamos contacto con un proyecto de ley que está a estudio en el parlamento por lo menos que se presentó que bueno establece medidas de prevención contra el cáncer de piel buscando mitigar sobre todo los efectos ¿ustedes tomaron contacto desde la universidad tomaron o como la sociedad de dermatología de este proyecto ¿iría por ese camino lo que es necesario hacer como país? sí está trabajando en ello la sociedad de dermatología del Uruguay y bueno ellos están planteando cuatro elementos que son disminuir el IVA de los protectores está el cuidado en el trabajo el cuidado y promover en la escuela ¿cuál es el otro? previsión de uso de camas solares para los 18 bueno ese ese es el más importante me olvidé el más importante a eso le íbamos a entrar claro el tema de la cama solar sí, sí, sí que tiene que estar regulada y tiene que tomar conciencia es como todo lo que uno hace sabiendo el riesgo que uno asume como adulto uno puede manejar sin cinturón de seguridad sin casco sabiendo el riesgo y esto es lo mismo en la cama solar y yo nunca fui pero decían que había uno iba y tenía unos como que son paneles nunca me metí imagínese me daría claustrofobia no, no, no había policía engañosa ese es el término había policía engañosa que decía mejora no sé qué mejor no sé cuánto anticáncer de mama entonces no cuando tú entrabas a uno de estos locales de camas solares eso es lo que nosotros no queremos el que lo asuma asuma el riesgo y sepa lo que está recibiendo es malo usted dice que no hay manera ni aunque se ponga protección no, no, no no hay manera porque es bronceado es facilísimo cuando hago las cosas mal cuando me pregunta el paciente el paciente que tuvo cáncer de piel es cuando se broncea o sea si vos logras te bronceas ella está haciendo mutando el ADN y haciendo las cosas mal entonces no hay manera eso es un rayo es UVA es un rayo un poquito distinto o sea es una parte de la composición del sol pero sigue siendo totalmente dañina penetra mucho más en la piel este proyecto busca la provisión del uso de camas solares a menores de 18 años bueno después de los 18 ya uno toma la decisión ahí pero por lo menos proteger a los adolescentes en este caso ¿está bien eso? claro me parece muy bien sí sí y trabajar eso en lo que es la cama solar y después el adulto que puede de repente ingresar que sepa lo que está ingresando digamos que sepa que está haciendo como tantas cosas un punto importante es lo que tú decías lo de la información porque el tema es que si seguimos pensando que es bueno que es beneficioso que es mejor eso que los rayos solares tenemos 18 años nos ponemos adentro de una cama solar y es igual de complicado sí sí ¿no? es así sí sí igual o peor que el sol igual o peor que el sol sí a pesar de que sea controlado con horas y demás sí no porque logra el bronceado o sea bien y con respecto ah perdón no 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 quería decir porque una cosa que nos quedó pendiente que tiene que ver con los protectores solares en las mutualistas podemos ir a todas nuestras mutualistas por ejemplo a comprarlo allí subvencionado sí sí eso se sabe porque hay mucha gente que no lo sabe no hay gente que no lo sabe yo creo que el problema es que no lo sabe porque muchas mutualistas con cierto criterio que no está mal lo tienen solo por receta de dermatólogo y pediatra ajá y a veces la gente se me ha enojado y no me parece que está mal porque uno ahí es cuando ve el paciente ve el riesgo y de repente estamos haciendo prevención de cáncer de piel y el señor tiene el cáncer en la espalda claro si de repente el médico general hace la receta entonces por ese lado el niño ya decimos que no necesita en general chequeos de piel porque es muy bajo la incidencia de cáncer entonces está bueno que el pediatra los pueda y después tienen que hacer un pasaje por el dermatólogo hay órdenes crónicas eso está bueno y está bueno porque a veces a principio del año el paciente viene chequea la piel y ya se lleva sus 6 meses de órdenes para todo el verano está bueno así que bueno es un tanto no menor claro sí es buena cosa usted está en la cátedra de dermatología este es uno de los temas principales que ocupa a la cátedra en cuestión de salud de piel en Uruguay sí sí el cáncer de piel no hay que hablar sí 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 igual tenemos muchas otras patologías también bueno que ya la invitaremos entonces sí vamos dejamos el tema pendiente y volvemos a hablar así que bueno muchas gracias por estas recomendaciones y por su tiempo Magdalena muy bien muchas gracias a usted salvó el examen salvó el examen sí sí decía que estaba casi en la previa de un examen oral en la previa de la nota pero lo salvó con honor en lo que vos tuvieron los profesores divinos no fuimos no fuimos complicados eso bueno gracias nos vamos a un móvil qué le parece ya está pronto nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez Juan Pablo Mauricio le cambio le cambio le hice suavecito para ver si me tiraba a ver si me tiraba la data un Mauricio Pérez que está ahí buen día Mauricio espero que un protector solar claramente buen día José María buen día José María buen día Pilar nosotros seguimos hablando de tema de salud porque aquí frente a las planadas de la Intendencia de Montevideo se está realizando una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 y para hablar sobre lo que está sucediendo aquí estamos con Areanel Bruno Médica de la Visión Salud de la Intendencia de Montevideo a quien agradecemos por estos minutos en Ciudad Viva y consultarlo sobre bueno cuál es el objetivo de esta nueva jornada que se está realizando quiénes se pueden venir a vacunar aquí en la Intendencia de Montevideo buen día bueno el objetivo es que la gente pueda acceder a la dosis correspondiente sobre todo la quinta dosis para adultos mayores de 80 años inmunodeprimidos o sea personas con alguna enfermedad que compromete sus defensas y hay otras dosis también hay todas las dosis es decir la campaña se apunta a un público específico siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para la quinta dosis pero también cualquiera persona puede venir a vacunarse aquí en la Intendencia generalmente ¿cuántas vacunas se están repartiendo en cada jornada frente a la esplanada? exacto como tú decías si bien hay priorizados según las pautas del Ministerio esta población que te comenté anteriormente se puede vacunar cualquier persona y cualquier dosis que necesite la cantidad de personas que generalmente vienen a vacunarse perfecto el lunes pasado que fue la primera jornada y que incluso llovió y todo no sé si tú recuerdas se vacunaron más de 550 personas se está estimando que hoy pueden superarse ese número ha venido mucha gente desde temprano en la mañana hasta qué hora va a estar la vacunación aquí abierta en este centro sí, sí estimamos que sí que bueno que va a venir mucho más gente de 9 a 15 horas es la jornada de vacunación y les cuento que además ha venido gente desde La Paz nos comentaban porque les queda más cómodo como no tienen vacunatorio allí confluyen todos los ómnibus y hasta de La Paz han venido a vacunarse a la esplanada y lo que estamos viendo también es cómo se están poniendo nuevos baseos está fuerte el sol recién estábamos hablando de la protección y la importancia de cuidarse del sol se están poniendo nuevos baseos se están repartiendo gorros se está dando agua algo para que la gente pase bien estos momentos en la espera aunque la vacunación es bastante rápida sí, es bastante rápida y bueno sí, teniendo en cuenta el sol y la época del año y los cuidados que hay que tener estamos tratando de brindarle a la gente la mayor comodidad posible mientras espera un ratito su turno Arianel Bruno médica de la división de la intendencia de Montevideo gracias por estos minutos en Ciudad Vida como decíamos compañeros muchas personas de distintas edades aquí vacunándose frente a este vacunatorio móvil de la intendencia de Montevideo quinta dosis para las personas mayores inmunodeprimidos pero también desde la dosis número 1 a la 4 para otras personas que quieran vacunarse aquí frente a la intendencia vemos a toda la gente del servicio de salud a los vacunadores de la intendencia trabajando así que volvemos con ustedes gracias completo informe mostrándonos lo que está pasando a esta hora en la explanada de la intendencia que como decía Mauricio allí se va a extender hasta la hora 15 desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas para poder acceder a la vacunación a todo tipo de vacunas todos los lunes de enero exactamente solo con la cédula o pasaporte con eso no se necesita agenda previa se va derechito allí a la explanada bueno están colocados los gaseos y demás para protegerse hacemos una pausa muy breve si como no ya venimos muy breve muy breve muy breve presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia 18 de ejido no, no sé no vale no para el concurso cuarto bloque estábamos jugando al de las calles por eso no, evidentemente me doy cuenta así que estaba jugando ah, bien cuarto bloque de Ciudad Viva estamos ingresando en la recta final para estar cerca del 6 de enero y está Juan Pablo Rodríguez nuestro compañero en la playa Malvin con las actividades vinculadas a las personas en situación de discapacidad que también tienen su posibilidad allí en la playa de realizar actividades por decirlo de forma redundante Juan Pablo Luca, compañeros buen día para todos ustedes estamos en la rambla de Malvin en Hipólito y Regoyen esta hermosa rambla que tenemos aquí sobre las costas del río de la Plata para conversar acerca de las actividades dentro del marco de Monteverano que como ya hemos recabado en programas anteriores tiene la pata de recreación y deporte de adultos mayores pero también de discapacidad aquí en playas es así que en la mayoría de las costas de Montevideo hay actividades de lunes a sábados entre las 8 y las 11 de la mañana donde aquella persona en situación de discapacidad puntualmente aquí en la playa de Malvin tiene que bajar con la cédula de identidad y una fotocopia o el carnet de salud que es lo que requiere la intendencia aquí encontramos el equipo de discapacidad trabajando en este preciso instante los encontramos con las manos en la masa tenemos aquí al director del supervisor de discapacidad Juan Pablo Abella bueno Abella lo encontramos justamente trabajando en un momento importante en la mañana estamos haciendo un momento de actualización en el uso de las sillas anfibias ahí con compas que entraron este año nuevos al programa así que bueno estamos a full aprovechando ahí la mañana ¿esto entra al agua Juan Pablo? ¿no? ¿esta silla que vemos entra al agua? sí, sí las sillas anfibias estas que estamos viendo ahora son sillas que están diseñadas para el traslado de la persona desde la rampa de acceso que tenemos acá en la arena al lado del módulo hasta que pueda entrar al agua bueno vamos a seguir este recorrido ¿de qué se componen estas sillas anfibias y bueno y cómo la comuna logró conseguirla? las sillas anfibias hace años ya que están en el poder de la Secretaría de Deporte como las sillas anfibias lo que tenemos es bueno que tienen ruedas grandes para poder pasar por la arena blanda y los flotadores a los costados que le dan estabilidad para poder entrar al agua se entra de a dos o tres profes donde se va haciendo un ingreso una adaptación al agua con la persona hasta que la silla está flotando cuando la silla está flotando uno de los profes toma a la persona y el otro retira la silla y de esa forma podemos hacer una inclusión en el agua de personas en situación de discapacidad Juan Pablo usted me decía que hay unos 15 profes abocados puntualmente a esta tarea en las distintas inmediaciones donde se realiza ¿no? si el programa de atención a la discapacidad la Secretaría de Deportes funciona con 15 profes que estamos distribuidos en 6 módulos trabajamos en Playa del Cerro Ramírez Positos Malvin Playa Verde Parque de la Amistad y una atención puntual para personas en situación de aspecto autista que funciona en el glutado bien usted me decía también que más allá de la persona individualmente que viene y se anota y se inscribe en el momento hay instituciones que también pueden realizar una inscripción en particular y pueden venir a desarrollar la actividad ¿verdad? si claro funcionamos con ese múltiple ingreso al programa trabajamos con instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad que se anotan por el mail discapacidad.deporte arroba imm.gu donde bueno ahí viendo las características de las instituciones se ve en qué playa puede acceder también se trabaja con personas particulares que pueden bajar a la playa de lunes a sábado de las 8 de la mañana a las 11 funcionan todos los módulos o personas que mismo bajan a la playa ¿no? si uno bajó a la playa y quiere arrimarse porque todos los módulos trabajan en inclusión ¿qué significa esto? que si bien el área es el área de atención a personas en situación de discapacidad la playa la usamos todos y todas y todes entonces desde ese mismo lado si hay alguien que se quiere sumar a jugar al voleibol no importa como sea la condición de la persona siempre es bienvenido bienvenida bienvenida para poder participar claro o sea que está todo bien digamos el que se quiera arrimarse arrima por supuesto la idea es esa ¿cuántas personas vienen por día Pablo más o menos? por día estamos teniendo alrededor de unas 40 personas distribuidas en los distintos módulos el programa al día de hoy está atendiendo unas 20 instituciones distintas trabaja con alrededor de unas 300 personas en situación de discapacidad que vamos con todo el discapacidades ¿no? discapacidades intelectuales discapacidades psíquicas discapacidad motriz visuales auditivas o sea hay de todo lo que podamos tener en la vuelta bienvenido sean bien Pablo a ver para repasar y para ir cerrando a ver si me aprendí todo de memoria Playa Malvin Playa Cerro Positos que también tiene el sábado desde lunes a sábado tenemos el parque de la amistad usted me dijo distintas actividades allí y donde más tenemos actividades Playa Verde y Playa Ramírez bien Playa Verde y Playa Ramírez fueron las dos materias que me quedaron ahí pero así que bueno de 8 a 11 horas siempre van a estar aquí de 8 a 11 estamos siempre ahí si no se comunican a través del mail si no le dejamos un número de teléfono que es el 098-514-765 para cualquier duda cualquier consulta de a qué playa puedo bajar qué playas tienen accesibilidad en sus rampas tanto la playa de Malvin Positos y Ramírez tienen accesibilidad cerro está en construcción esperemos que termine para la temporada pero bueno son las playas que tienen para poder bajar por favor a las órdenes gracias por venir bien y desde aquí desde la playa Malvin la invitación queda hecha a todos los ciudadanos que se quieran arrimar aquí a disfrutar de las distintas actividades de Monte Verano en esta edición 2023 precioso 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 el Monte Verano y además lleno de gente ahí en la playa Malvin hasta ahora qué linda era la playa que yo solía ir cuando era joven tenía pelo y gente que tiene libras hasta ahora de la mañana hermoso sí y la gente que entra Marta Sánchez la gente que entra de tarde carajo porque Pilar no estaba el otro día hicimos un nuevo juego sí los vi los vi yo pierdo en todo pierdo en todo entonces ni pienso si le ponemos un melódico internacional pero no juego no pero no quiero dejar de pasar el tiempo porque hay muchísimos mensajes algunos de los temas de los cuales estemos hablando ¿qué? ¿lo dije eso? ¿sí? dijo Delay no estoy escuchando me habla por la cual bueno un montón de mensajes que mucho agradecemos tiene unos cuantos ahí me dijo sí bueno los saludos de Alfredo Elizabeth González María del Rosario Arnaldo María Laborde María Ravilo estoy diciendo rápido pero está Cristina López que la acompañamos todas las mañanas Norma Normavero son mi canal Grace también saludos dice no me gustaba ir al zoológico me llevaron una vez y nunca más fui muy bien María del Rosario dice que tuvo que hacer reclamo hacía días que no tenía TV Ciudad y ahora sí lo tiene por suerte Nelson que también bueno nos manda feliz día Felipe Correa nos ve desde Tacuarembó buen comienzo de semana con calor y seca por aquí bueno aguante Lula Miriam Suri también excelente las explicaciones de Camilo López viva la democracia y también bueno cariños de Miriam de La Teja Lil dice acá que juvenil Pilar buen lunes para todos nos ha escrito también informativo muy bien Grace Elena Daisy un poco alumnada está con los colores de la bandera divina Pilar con esos colores que nos ayudan a escuchar con más ánimo estas noticias fue en el fascismo de Brasil dice Azucena Paz en este mensaje bueno pero más o menos y acá dice Adriana Pinto le voy a decir una cosa tengo una grabación casera de la murga amante que sale en grudo de la década del 70 y le cantaron al elefante Leo vio usted me acuerdo de la alegría que teníamos cuando nació un elefantito y era un tema de conversación de todos la grabación es en cassette y solo audio bueno que Leo es fallección 88 si estuvo trabajando en la producción la producción pero también estuvo Pelu Eliana Nui estuvo trabajando pero además usted tiene Guillermo Bonifón también a ver tiene imágenes de Jotty Raúl Antoine Raúl Antoine que me pasó esa Jotty Jotty parece que se iba a Brasil con su pareja que ahora está por ahí escrito y resulta que no, no, no de una enfermedad no, por la cosa usted lo dijo lo dije, lo dije temprano y quedaron acá y resulta que eso fue en el 69 en el 74 nace el primer elefante de la asiático porque estos son asiáticos en cautiverio en Sudamenca este fue Leo el 74 exacto primero murió el padre acá Pelu Pelusa Sestari madre de un compañero además pero que trabajó mucho tiempo en la intendencia dice primero murió el padre luego Leo y después la madre al padre lo sacaban a caminar por el zoológico iba con su cuidador hasta un espacio circular que hacía pequeñas demostraciones en la época de la dictadura le hicieron luego un hermoso hábitat pero bueno lo importante es que lo clave fue que la salida quedó chica y nunca más pudo salir no, no, no es deprimente esto déjelo así ya está es espantoso lo que hicieron rompanlo yo estoy diciendo el aporte de Pelusa con su digo con su formación pero lo importante es que bueno en el 74 no se hagan todos los chiquitos el 74 nació Leo murió en el 88 su mamá en el 2012 12 acá todos cantaban que no lo conocían un saludo para Augusto Gómez y para Nelly Cabrera y Adrián Gutiérrez que también están allí participando además de Azucena Paz que como siempre está es la primera la primera haciendo comentarios como no quiero saludar especialmente a Marcela porque está allí en el lenguaje de señas siempre nombramos al hueso al hueso al hueso Marcela que le ganaste a este hueso Marcela una grande Marcela así que un saludo muy especial bueno muy bien nos vamos nos vamos y nos estamos reencontrando mañana que le parece con el gusto de siempre 8 y media un melódico internacional un adivinante de la canción ese barco velero cargado de sueños por ejemplo nos vamos esta mañana no acariciaba nada no me acuerdo bien que calor de locos nena patríamos la accessibility si duro para que le ông